Si te abortaron, ¿por qué todavía estás en este plano? ¿Por qué todavía no te has ido? Me quiero vengar de ella. Te quiero vengar de ella. ¿Tú estás afectándole en algo? Sí. ¿Qué estás provocando en ella? Que le duela su cabeza. Que no le quieran los hombres. Esté solo con los casados. Tú estás interviniendo en eso. Dime una cosa. ¿A ti te hubiera gustado que te pongan un nombre? Sí. ¿Qué nombre te hubiera gustado? Bien, Rubén. Hay algo que tal vez tú no sabes. Que estás perdiendo el tiempo. Yo te puedo mandar a la luz para que puedas volver a nacer en otro tiempo, otra realidad para que puedas estar en paz y tranquila. Tranquilo. Dime, ¿quisieras que te mande a la luz? Sí. Muy bien, Rubén. Yo te mando a la luz, pero voy a necesitar que tú puedas perdonar a tu mamá por lo que ha sucedido. Yo hizo facto, te mando a la luz. ¿Lo puedes hacer? Sí. Listo. Hazlo, Rubén. Tu mamá te escucha. Perdóname, perdóname, mamita. Yo quería ser feliz contigo. Perdóname por dañarte. Muy bien, Rubén. ¿Decías escuchar de tu mami que te quiera decir algo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, cambias. ¿Quién es al frente a tu pequeño no nacido? ¿Hay algo que le quieras decir? Ven, te escucha, dile. Perdóname. No me sentía preparada en ese tiempo. Tenía muchos sueños, metas que seguir. Quería ser doctora y cuando me enteré que estaba de mi diente me dolió, no tuve apoyo y solo requería hacer eso. Perdóname. Muy bien. Ahora cuenta de 3 cambios. Rubén, ¿estás ahí? Acabas de escuchar a tu mamá. ¿Aceptas su perdón? Sí. Muy bien, Rubén.